hola buenas noches soy jorge escobar y en este vídeo vamos a ver cómo particionar un disco duro para crear una precisión muy pequeña que será usada para maya sql y tratar de reproducir un error de saturación de disco duro bueno lo primero que hay que hacer es en el explorador de archivos de windows vamos a buscar el disco duro que vamos a utilizar para el ejercicio y en mi caso yo tengo uno que es este el disco unidad de fe firecuda 1 antes de hacer el particionado propiamente dicho yo recomiendo que si tienes un disco duro vacío pues es mejor no pero de mientras como tiene algunos archivos esto lo que yo recomendaría antes de particionar un disco es botón derecho sobre la unidad que vas a particionar vamos a damos clic en propiedades damos clientes en la pestaña herramientas y damos clic en el botón optimizar esto nos va a traer este cuadro de diálogo para optimizar unidades básicamente lo que voy a hacer es particionar el disco que voy a particionar otra vez es el firecuda 1 unidad f y le voy a dar clic en optimizar el disco duro va a empezar a ser optimizado y dependiendo de cuántos archivos tengas o que te añade este es cuánto va a tardar en la partición del disco duro viene después de esto porque si tratas de particionar un disco duro que no está de fragmentado puedes tener problemas si quieres hacer una partición suficientemente grande que toque un archivo que no se puede mover si hay problemas entonces esto de optimizar unidades se conoce como de fragmentación también y sirve para que todos los ceros y los unos que conforman tus datos del disco duro se pongan juntos en una sección del disco duro y todo esté pegadito lo más pegado posible va a reordenar tus datos pero no vas a perder información entonces esperamos a que termine con la de fragmentación y creo que ya va a acabar ahorita ahí está ya no creo que nada más analizó ahora va o ya ya creo que ya ya terminó o que ya lo optimizó entonces la unidad f ya está optimizada cerramos esta ventana de diario cerramos la otra y ahora que ya está de fragmentado ya podemos empezar con la partición del disco duro para hacer eso no vamos aquí el logotipo de windows y buscamos una aplicación que se llama este crear y formatear particiones del disco duro yo le pongo party aquí abajo y me lo descubre ahora esta es una aplicación visual para hacer particiones de disco duro va a empezar a conectarse a todos los discos duros que tengas conectado en la computadora y te los va a listar aquí en una gráfica ok ya terminó aquí en la parte de arriba va a listar todos los discos duros que tienes en la computadora conectados el que me interesa es el f el firecuda f ok aquí me dice cuánto espacio está usado 17 gigabytes que tiene espacio disponible perdón y el porcentaje utilizado no entonces en esta lista yo voy a buscar el disco duro que diga firecuda 1f es este este es el que voy a particionar con botón derecho mostramos el menú opcional y necesito para crear la partición como ya hay una la partición se indica con esta barra azul la barra azul como ya ocupa todo el espacio del disco duro entiendo que solamente hay una partición en este disco duro entonces voy a crear una nueva partición pero antes de poderla crear tengo que reducir el volumen y esta es la operación que puede ser peligrosa si no tienes de fragmentado el disco en este cuadro de diálogo se representa el espacio en megabytes entonces en mb entonces yo entiendo que quiero reducir el tamaño que el tamaño total antes de la reducción esto es lo que el disco duro tiene físicamente este es el espacio que tienes disponible para trabajar tamaño yo nada más quiero este reducirlo en un gigabyte voy a hacer un experimento aquí vamos a ver vamos a ponerle mil que desea reducir en megabytes solo quiero reducir un gigabyte entonces esos son mil megabytes reducir y me tiene que dar de espacio un gigabyte es bastante proporcionalmente como que no está muy bien pero bueno ya tengo aquí un gigabyte espacio el disco duro vamos a ver el disco duro sigue funcionando igual nada más que si yo checo cuánto tiene de espacio disponible pues ya va a ser menos no y el espacio total es ya no son los 1.9 terabytes ya es menos no porque le quite un gigabyte de espacio pueden ser un gigabyte pueden ser 500 megas no lo sé cuánto espacio necesitas pero creo que un megabyte está bien para el ejercicio luego aquí con este espacio disponible no está formateado pero ya estaría particionado entonces voy a crear un nuevo volumen simple con el botón derecho del mouse y crear nuevo volumen en este cuadro de diálogo nada más necesito bueno y aquí ya me está dando los 999 megabytes con un espacio mínimo disco duro de 8 megabytes pero ya voy a aceptar siguiente se le asignó una letra este pues la y es que le traes creo que jota mejor para que no se confunda con la l y ya eso es todo asignar la letra la siguiente y aquí es donde se va a formatear entonces yo lo voy a poner aquí mysql tamaño predeterminado dar formato rápido habilitar compresión a eso no este y ya eso es todo sería nada más siguiente finalizar y este espacio lo va a formatear la computadora vamos a ver cuánto tarda y ya ahora voy a tener una nueva unidad que se llama mysql pero está nada más si veo propiedades si veo propiedades nada más tiene alrededor de un gigabyte no entonces ya puedes empezar a utilizar este espacio como un disco duro nuevo no ya no hay necesidad de de nada no o sea ya puedes utilizarlo sólo tiene un gigabyte entonces este yo creo que el siguiente paso aquí sería montar la base de datos en esta unidad a la hora de instalar este mysql no pero pues esa parte no no la he hecho yo este yo no tengo instalado mysql en esta computadora pero creo que lo más difícil de tu ejercicio es básicamente hacer esta partición y cuando tú instales una base de datos de mysql en tu windows ya eliges esta unidad y ya puedes empezar a jugar con esto yo te recomiendo que si gustas consigas una herramienta que te permita crear archivos basura del tamaño que tú desees para saturar este disco duro o al momento de crear tu partición pues ponle menos no se pone no sé 500 megas o 100 megas que se yo no pero al final de cuentas eso no importa mucho porque las bases de datos de mysql no gastan mucho espacio no entonces este si es este esta sería la forma en la que yo recomendaría que lo hicieras lo de la partición y ya eso es todo si te fijas ya te aparece acá como una unidad de disco nueva no entonces ya sería cosa de que empieces a saturar este disco con archivos que ya tengas de otro lado o que le pongas una película de un giga o algo así no y cuando tú crees tu base de datos acá empieces a llenar la de datos entonces este pero pues eso ya se sale del ámbito de este tutorial pequeño